Vamos a empezar ahora, ¿ya? Bueno, vamos a revisar sus productitos. ¿Ya? Sí, claro, eso es lo importante que poco a poco vayan viendo. ¿Cuál es la manera que yo quiero que vean Amazon? Que no lo vean así como un trabajo, o sea de... Ay, que este es un trabajo, es mi obligación, y que aquí no, que cansado, que pereza, ¿no? No, la idea no es esa. Diferente. Sí. Ya, entonces, pásenme los seis, ¿sí? ¿Sí, Viofur? Ah, ya me los pasó estos, ¿no? Sí, ya me los pasó, déjenme los reviso, entonces. A ver, ¿cuándo nos vimos la última vez? El martes. Ok. Ok. Ya, entonces aquí le pongo Control-Z, vamos a ver el Lasing. Ya, entonces ya sabemos que el Lasing es el código de identificación de los productos por parte de Amazon. Vamos a ver, acá que dice, Magnetic Spicy Jars for Refrigerator to Magnetic Spicy, ya. Son doce cositos magnéticos, ya, vamos a ver cómo es el funcionamiento, ¿sí? Ah, a ver, a ver, a ver. Y miren, algo que yo digo siempre, ahorita está de moda el tema de los videos sin tanta modificación, sin tanta edición. Vídeos normales, grabados con el teléfono, miren. ¿Sí? Entonces, son videos sencillos, normalitos, nada del otro mundo, ¿ya? Bueno, acá vemos otro, vamos a ver. Perfecto. Pero, veamos qué es lo que es el producto. Bueno, quiero, quiero ver cómo funciona el producto. O sea, esto se pega a la nevera. O se pega a una pared, ¿ya? Ya, ya, ya le caché, ya le caché. Se tiene una placa como metálica, ¿sí? Y esa placa la pegamos nosotros a la pared. Aquí dice el paso a paso. Uno, limpiamos, pegamos la placa, como los de los teléfonos, ¿no? Luego de pegado eso, pegamos el dispositivo, este aparatito aquí, magnético. Sí, está chévere. O puede ser directo a magnético en la nevera. A los dados de la nevera, mejor. Sí, sí, está chévere. Y el precio está, está buenazo, ¿no? 43 dólares. Ya, ya. Como yo, yo, yo digo, ¿no? O sea, el ranking depende mucho. Hay que verlo, hay que entender la perspectiva. Los softwares, si bien nos dan las indicaciones y todo. El gel, los jugadores, el scout, el kit, el buy, bueno. Ceder board. Lo importante es la retrospectiva que hagamos. Entonces, yo digo acá, a ver, aquí tuve un tiempo, 112 mil, 113 mil. Subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Ya está. No es de los mejores, ¿ya? Y acá tiene subidas. ¿Esto por qué se da? Porque son productos que tienen un precio un poco más elevado, ¿ya? Entonces, siempre, cuando yo tengo yo un productito que vale ya 40 dólares, que vale 100, que incluso hay productos que llegan a costar 1000, 2000 dólares dentro de Amazon. No vamos a esperar vender todos los días 10, 20, 30 unidades. No, vamos a esperar que en la semana se vendan unas 20 unidades, 30 unidades, ¿sí? Es diferente a los productos de 20, incluso hasta los de 30 dólares llegan a a veces venderse en la semana. 100 unidades, 80 unidades, 150, ¿sí? Pero estos puntitos que ya están un poco más caros porque el precio real de este es 53 dólares. Ya, obviamente, aquí tienen un descuento porque estamos en época navideña y es una promoción. Pero lo que viene siendo realmente es un precio, un precio para llamar la atención. Tiene un cupón de 5% que está normal. Entonces, es un vendedor que sabe hacer las cosas. Tiene cupón verde, ¿sí? Y tiene la promoción en rojo. Como siempre, vamos sirviendo poco a poco cada que vayamos viendo ya con Amazon. 52 dólares con 99 es el precio que está marcado, ¿sí? Es decir, yo creo mi producto, lo pongo en 52 y tengo que yo vender siquiera unas 3 o 4 semanas, ¿sí? A ese precio. Luego de que ya vendo yo a ese precio, yo puedo decirle a Amazon, ok, ahora voy a lanzar una oferta. Voy a bajarle 10 dólares y voy a ponerle en 42. Entonces, 52 que estuvo un mes, lo bajo a 42. De esa manera es la única forma en que aparece este descuento de color rojo. Ya, porque mucha gente aquí se jala las cuadras y dice, oiga, pero yo le bajo el precio a mi producto. El precio de lista lo dejo en 52, pero lo pongo en 42 y no cambia. ¿Por qué no cambia? Es porque justamente no han tenido un tiempo ventas a ese precio. Entonces, sí o sí, si nosotros queremos que este marcador rojo se cuadre aquí, debemos vender un tiempo al precio normal, ya, no importa que lo damos menos, ¿sí? Al precio de lista y luego le hacemos el descuento, ¿ya? El cupón, sí, eso lo podemos activar en la parte publicitaria de inmediato. Entonces, vemos acá el ranking. Sí, está normal, no, no está mal, ¿ya? Puede ser mejor, ¿sí? Eh, obviamente hay que entender que el precio de esto es, es, es bueno, ¿no? Vamos a ver de igual manera la, containers with labels. Vamos a ver de igual manera lo que es la competencia de una vez. Vamos a verlo rapidito. Como siempre digo, no más de cuatro competidores o más de tres competidores con miles de reseñas. Y si es que no hay con miles de reseñas, mejor todavía. Ya, entonces acá tenemos uno con, bueno, esta es otra cosa. O sea, siempre hay que verlo específico porque a mí en el software me dice, tú tienes 500 competidores, mil competidores. Pero lo que no me indica es que son otras cosas, ¿no? O sea, es de especie, pero esta es una especie magnética que se pega en la nevera y es diferente. Entonces, seguimos bajando, seguimos bajando. Vamos a ver, 842. Vamos a ver si es que hay el mismo producto como tal. Eh, este no entra. Vamos a ver, vamos a ver, ya. Aquí podría ser tal vez 12 Magnetic Things with Spice Rock. Y 120 pegatinas. Ya, vamos a seguir bajando. Hay uno que tiene 684 reseñas y 50 ventas. Dios sabrá por qué está tan bajito. Ya. Este está bonito como panal de miel. Sí, puede ser, puede ser un buen punto, puede ser un buen punto. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ya, aquí está, por ejemplo, otro, ¿sí? Este igual dice magnético, ¿ya? De vidrio, ¿sí? 100 pre-printed seasoning labels. Ya, o sea, vienen 100 stickers, ¿no? O sea, ya que dice sal, pimienta, cúrcuma, orégano, romero. Pero, eh, y bueno, así. Vienen 12, los 12 valen 26 dólares. Cuatro reseñas, eh, 3.7 lastimosamente. Si tuviera cuatro estrellas, tuviera más. Ya, ha tenido 100 ventas. Entonces, ¿por qué es importante? A mí me gusta ver, eh, así la competencia. Porque yo digo, ustedes van a empezar con pocas reseñas, incluso sin reseñas. Y ya cuando tengamos unas tres o cinco reseñas, vamos a activar la parte publicitaria. Si no tenemos reseñas, no hay publicidad. Vamos a desperdiciar el dinero. Y lo importante es que, digamos, 4.2 para arriba, o cuatro por lo menos. Pero seco. Menos de cuatro, las ventas se perjudican. Yo, justamente, un productito. Hoy día, ya que estaba en 3.9, ya lo pude subir a 4.4 o 4.3, creo que está. Y ya empezó a vender. Ya empezó cuatro, cinco, seis unidades. Sí, entonces, así estamos. Vamos a ver el ranking de este producto. Ya, está bien. Sí, está bien, está muy bien. Vamos a hacer el ejercicio completo. Sí, vamos a descargarnos la imagen. Vamos a buscarlo por la imagen en específico. Vamos a abrir Ali, ¿verdad? Directamente. Y vamos a revisar rapidito, ¿ya? Estos productitos. Pero yo, más o menos, entiendo que ya es el precio. ¿Qué pasó? No sé. No se me descargó la imagen, parece. Sí, no se me descargó. Uy, vamos a regresarlo para atrás, a ver. Ahí, guardar imagen como. Descargas. Perfecto. Guardar. Listo, ahí sí. Entonces, por lo general, siempre el precio de un producto está en un 10%, 20%, exagerado, el 30%, ¿ya? Podemos decir que un 30%, incluido lo que es el valor de envío, y un 30% los fees de Amazon, los gastos y lo demás, pues tratar de que sea la ganancia. Sí, obviamente que hay que gastar en publicidad también un 10%, entonces nos queda de un margen de un 30% de utilidad. Entonces, aquí tenemos este a 5 dólares este producto, ¿ya? Seguimos viendo, seguimos viendo, seguimos viendo, ¿sí? Bueno, aquí ya me aparecen otras cosas. Pero bueno, estos, estos saleritos, este tema de los, de cocina, tiene mucho pegue. Eh, ahorita todo lo que es organizar en tema de cocina está súper, súper pegado. Entonces, está súper bien. Sí, vamos a ver. A veces también cuando uno revisa aquí productos, eh, aparecen cosas chéveres. Entonces, el precio, ¿sí? El precio es de 6,90. Ya el pedido mínimo es de 200 unidades. Obviamente que se pueden seguir buscando, ¿no? Vamos a encontrar tal vez entre 50, 4 dólares. Porque el precio sí está alto para quererlo vender, ¿sí? Para quererlo vender en 25, ¿ya? Por ejemplo, yo con un producto de 6 dólares, debo estarlo vendiendo en 38 o como el que vimos en 42, ¿ya? Entonces, vamos a ver este de acá nuevamente, ¿sí? A verle bien el diseño, ¿no? Set of 12, ¿ya? Que será que es un poquito mejor, ¿no? Es más bonito este, este estuchecito de acá. Vamos a ver a cómo sale este de acá, que se vende en 42 dólares con 97. Vamos a descargar, cortar imagen como. Vamos a descargar esta imagen. Y vamos a descargar otra imagen también. Este también de acá. Vamos a descargarlo. Bueno, en estos días estamos viendo full productitos con la gente de los cursos mismos. Estamos viendo algunas cosas. Han salido bastantes novedades. Unas tapas, por ejemplo, para ponerlos en el microondas a la comida y que dentro de la tapa se pone un poquito de agua para que la comida no salga seca, porque el microondas no seca. Ya, entonces, veamos aquí, dice, mezclador de sal magnético para nevera. Ya, aún no 30, pero lo venden por unidad. Si, lo venden acá por unidad, déjenme ver. Ya, lo están vendiendo por unidad. Dice, a ver, ¿cuántos vienen estos de aquí? En la pared controlada, tarro de sal, azúcar, cocina, juego de tarros. Juego de tarros, ¿pero cuántos vendrán? 5M, hora de... A ver, vamos a seguir chequeando. Ya. Ya, todavía son otros productos ya. Entonces, tenemos estos de aquí. Dice, botella de especies de cocina, ¿no? Pues, por ejemplo, estos están por unidad. Sí, bueno, ahorita no sale la pantalla que quiero mostrarle, pero estoy en otra pestaña. Sí, me sale solo uno. Lastimosamente, me sale solo uno. O sea, entonces, la unidad está en 1.83. Sí. Que sí, es carito. Pues, realmente, para tener 12, comprar 12 o no sé. Sí, es que tal vez será un juego de más unidades. Sí, creativo ovalado magnético. Ya, déjeme ver acá, vi otro producto. Igual que está súper chévere. Ah, ese también está bonito, este producto. Está similar, incluso. Ya, caballete reactivo ovalado magnético, dice. Mmm. Ah, está bonito esto de aquí también. Vamos a... Ya lo voy a mostrar. Ok, listo. No se preocupe, no se preocupe. Ya, no, no se preocupe. Tranquilo, tranquila, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Yo soy tranquilo. Ustedes, a su manera con que vayan haciendo de a poquito los pagos, yo no les exijo. Ay, que paguen metal fechando. Yo comprendo ahorita cómo estamos en la situación económica del país y todo. Y siempre un emprendimiento es así. Ya, entonces, si de a poquito en poquito es mejor. Verá, ahorita me salió un producto súper chévere. Voy a dejar de compartir y voy a compartirlo nuevamente para... Para que lo veamos este de acá, dice caballete. Ya. Este está similar, verá. Está similar, vale 4.71, vienen 8 unidades. Por ejemplo, los otros, realmente yo creo que está muy caro. Un dólar con 80, me salía como que eran por unidad. O sea, los que me mandó el enlace. Ya, entonces, por ejemplo, este juego está en 4.71, ¿sí? Está súper chévere. Porque no es que yo pego un solo circulito y... Y ya, o sea, es como a mi gusto. Bueno, yo cocino, ¿no? O sea, yo estudié cocina también, tiempo. Es chévere, me gusta el mundo de la cocina. Y yo veo esto súper, súper chévere. Me acuerdo mucho de... Bueno, en cocina hay unas planchas metálicas magnéticas que uno coloca ahí el cuchillo, que coloca la espátula metálica, todo. Y es magnético. Ya, eso podría ser un buen producto también para Amazon. Pero este es magnético de igual forma, pero exclusivamente para estas... Estas cositas de acá. Entonces, la verdad, yo le veo que está súper bien. Y mire, también vienen con la opción del circulito. Pero mucho mejor con la barrita. La verdad, la verdad que con la barrita está... Se ve... Se ve chévere. Mirele la imagen ahí. Súper bien. Entonces, este, por ejemplo, está en 4.71. Podría enviar unas... ¿Qué será? 50 unidades, tal vez. Sí, o podríamos bajar a un producto más barato. Este producto de acá, fácilmente se puede vender en unos 35 dólares. 30 dólares. Sí está bien, porque es un set. Es un set completito de 8 Spicers. Entonces, está chévere. Tiene su botoncito tipo como... Color amaderado y elegante. Está muy bien. Entonces, vamos a seguir revisando. Sí. Vamos a hacerlo ya ahora un poquito más rápido. No importa. Siempre muéstrame todos los productos que... Que sean ya. Me envió también uno que dice venta caliente. Una... ¿Qué es esto? Unas... Como vinchas. Esas vinchas que son... Aquí me salió. Dice glasses holder for women made a glass. Ah, ya para los lentes. Glasses holder. Veámosle por si acaso. A veces cuando yo veo un producto, por ahí nos aparece otro. ¿Ya? Ajá. Este de aquí es. Vamos a ver por si acaso aquí aparezca algo. Más. Miren esta calavera. ¿Ya? Este de nariz aquí. Chévere. A veces hay cosas así que uno puede encontrar. Por ejemplo, este de acá podría ser también está chévere. ¿Sí? Este de aquí. Ya lo vamos a ver un poquito más. Ya. Entonces, a veces uno se mete en una categoría y aparecen otras cosas. Por ejemplo, este Skeletor. Está chévere. El Skeletor está bien original. Podría ser tal vez una cabecita ya no de Skeletor, sino una cabeza de un extraterrestre. O de algún dibujito. No sé, ¿no? Entonces aquí... Por ejemplo, estos de acá se están vendiendo bien estos estuches, pero son un poco anticuados, la verdad. Vamos a revisarlo este de aquí. Miren, aquí está un perrito. Un perrito chévere. Entonces, hay gente que se mantiene a los gatos también. Puede ser. Ya. Entonces vamos a revisarle. Este de aquí, ¿cómo funciona? La curiosidad. Ah, ya. Es para colocarlo en la ropa. Como un brochecito, ¿sí? Está elegante, ¿no? Todo está chévere. El envío. Ajá. Ajá. Exacto. El envío. Ajá. Exacto. Ajá. Sí, los productos pequeños nos van a ayudar bastante con el tema de los gastos de Amazon. Porque hay gente que comete errores. Por ejemplo, yo hablaba con un señor que quería vender unas, unos como esponjas, como madera, ¿sí? Y que es para cuando uno está ahí en el sofá viendo la televisión, por ejemplo. Entonces, puede poner la lata de cerveza, el vaso, los snacks, los nachos, la salsa, los condimentos. O sea, un tipo circular bien bonito. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que era demasiado grande. Ocupaba mucho espacio. Entonces, el precio era de 45 dólares. Pero yo le digo, y mire, los gastos de Amazon, de seguro son 18 dólares o 20 dólares, si es que no es más. Y eso, sin contar el almacenamiento. Porque digamos que tengamos 200 unidades al mes de un producto de ese deporte. Es más o menos el costo mensual de unos 30 centavos, ahorita lo menos que es temporada alta. Incluso más, ¿sí? Porque es un tremendo productote. Entonces, vamos a revisar. Bueno, este producto, el tema es que, por ejemplo, aquí tenemos 8000 reseñas y apenas 100 ventas. Estos son productos que, por ejemplo, cuando uno recién los lanza, son buenos. Y ya luego de 8 meses, empiezan a bajar. Entonces, vamos a ver otra cosita. Pero este nicho está chévere. Ya, el tema de los lentes está chévere. Yo, por ejemplo, yo sí compraría. Yo utilizo mis lentes, no me los he puesto ahorita. Porque estoy compartiendo yo la pantalla. Pero cuando les hago compartir a ustedes, ahí sí me gusta ver. Ahí sí me gusta ver con los lentes porque me ayuda bastante. Bueno, vamos a ver este de aquí que también me llamó mucho la atención. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, este no es. Estos de aquí no son tampoco. ¿Dónde estaba? Este ya se perdió. Se me quiso perder. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya, 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 ya. Pero eso es importante. O sea, que siempre estemos buscando productos. Siempre, 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 siempre. Y como les digo, no se preocupen de que aquí alguna persona vaya a copiar o lo que sea. Porque cuando un producto ya es bueno, sí, tiene que venderse bien. Así estén 4, 10, 20 vendedores. Se tiene que vender bien. ¿Ya? Entonces, bueno, no me aparece aquí. Ya se me perdió el que yo quería ver. Vamos a revisar los otros productitos. ¿Sí? Bueno, aquí me mandó algunos seis ins. Vamos a chequear. Tum, listo. Ya, entonces. Ah, este es el tema del, el tema de los huevos. ¿Ya? Este ya lo revisamos, ¿no es cierto? O, o, sí. Déjeme. Esto ya lo sabíamos. Déjeme ver. Sí, ya le reviso, ya. Déjeme ver aquí. Ah, ya me salió acá. Listo, 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 listo. ¿Dónde está? Aquí. A ver. Sí, vamos a, bueno, la siguiente semana voy a tratar de no hacerle todos los días las reuniones porque sé que también se cansan bastante. Sino más bien, por ejemplo, yo qué sé, el martes y el jueves. Para que puedan descansar un poquito porque sí es agotador también. Para mí no me, no me canso mucho porque la verdad que como ya estoy en esto toda la noche, me toca hacer siempre alguna y otra cosa, entonces no pasa la vida. Este es para los niños, dice, ¿no? Ah, ya, changing totally night light motion sensor. Ah, tiene, es una lucecita. Ah, ya. Vamos a ver, mire aquí. Qué increíble, ¿no? Como la, la gente tiene esa creatividad. Sí. El tema son las pilas. El tema de las pilas es lo que los productos hace que la gente luego los devuelva. Ya. Este, por ejemplo, es un producto que de ley sí o sí va a obtener muchas devoluciones. Fuera chévere si es que fuera recargable. Y debe haber, verá, debe haber en Alibaba la opción recargable, sino que debe costar un poco más. Sí, eso es. Eso es. En, por ejemplo, para que esto valga 10.99 aquí en Amazon, en Alibaba debe estar en un dólar. Sí. Pero la opción recargable sí debe costar un poquito más. La opción recargable debe estar en unos 3.50, 4 dólares. ¿Ya? Y eso sin contar la base de carga. La base de carga debe estar en unos 2 dólares más, 6. Entonces, estos productos son chéveres, son buenos, pero ¿qué pasa? Que a largo plazo vamos a obtener muchas devoluciones. Porque la gente se cansa de comprar pilas. Entonces, vamos a ver, vamos a ver acá. Ya, el ranking está, está estable, puede ser mejor, más bajito de 50. Pero está bien. Vamos a ver con todo. Trilling Line Line Motion Sensor. Vamos a ver el, la competencia. A ver qué nos aparece. Ya, 1 con 10.000. Este que dice, Night Light. Aquí tiene uno 3.000 reseñas, el otro 3.000 reseñas, el otro 10.000. Entonces, es un poquito competido también. 37.000, ya eso es una alerta súper fuerte. Por ejemplo, a ella no le recomendaría yo vender el producto. Esto porque estos mega vendedores lo van a destruir. No le van a dar chance de seguir sacando adelante el otro 4.000. Entonces, sí, hay bastante competencia. Sí, pero sin embargo, nuestra mala idea del producto está chévere, está llamativo. Ya, y déjenme seguirle viendo dónde están los otros que me pasó. Acá está otro más. Ya, entonces vamos a revisar. Vamos a chequear, a chequear, a chequear, a chequear, a chequear, a chequear. A ver. Vamos a ver este de aquí. Split Not Green Carrier. Ya. ¿Qué es este de aquí? A ver. Ah. Está quemando. Que esté caliente. Ya. Ya. Le salió, este producto le salió en Amazon Finds, en Instagram o en TikTok. Está chévere. Y mire. Y el título no está ni siquiera bien hecho. Entonces, son cosas que ya. Por ejemplo, ya de ahora en adelante vamos a fijarnos también el título. Entonces, digo. Si es que el título no está bien optimizado y está vendiendo. Wow. Debería ser un poco más. Verified by Transpreditions. Unicode. Ya, chévere. Tiene algunos certificados por parte de Amazon. El ranking está muy bueno. Cuatro mil, tres mil, cinco mil. Sí, dos mil. Súper bien. Entonces, como. Vamos el análisis a ver qué es lo que ha pasado con este producto. Ya. Este producto, básicamente, cuando fue lanzado. Uy, ya es antiguo. Es del dos mil trece. Miren. Ya. Este es del dos mil trece. Sí. Y bueno. Ha tenido sus subidas. Sus bajadas. Subidas. Bajadas. Subidas. Bajadas. Y vemos acá algo que. Acá como que recién empezó a establecerse, ¿no? A raíz de qué fecha del año dos mil veintiuno. Sí. Dos mil veintiuno. Vemos que se empieza a establecer dos mil veintidós. Dos mil veintitrés. ¿Por qué? ¿Qué pasa a estas cosas? Hay que entender mucho que la modalidad de Amazon cambió. Ya. El tema de las redes sociales ayudaron mucho a que los productos se puedan vender masivamente. Instagram. Tik Tok. A veces la gente. Sí. Vende sus marcas. Por ejemplo. Yo digo. Ok. Yo hasta el año dos mil veintiuno. Digamos. Es dos mil veinte. Por ejemplo. Digo. No tengo buena venta. Voy a vender mi marca. Voy a vender todos mis productos que están ahí. Los ofrezco. El diseño está chévere. La idea está muy buena. Es llamativa. El tema de que sea un soporte para una bebida y que esta no se caiga. No sé cómo lo hará. Pero la idea no está mal. Entonces viene un vendedor con más experiencia. Aprovecha las redes sociales. Tik Tok. Instagram. Hacer publicidad. Sí. De videos de quince. Veinte segundos. Todos los días videos. Y hasta que uno se viralice. No sé si usted sigue en redes sociales. Le voy a recomendar mucho que siga a Gary V. Se llama así. Gary V. Es. V. E. 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 Entonces. Gary V. Habla mucho sobre el tema de redes sociales. Y de que uno tiene que estar subiendo contenido siempre. Hasta que un video despegue. Hasta que un video se haga viral. En especial en Tik Tok. Y Instagram Reels. Incluso Amazon también sacó una función de redes sociales. Entonces. Speed. Not. Ring Carrier. Dice esto de aquí. Vamos a ver si es que aquí abajo me aparece algo similar. Sí. Ok. 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 A ver. Ya. Trece reseñas. Cinco reseñas. Dos reseñas. Pero no me aparece el producto como tal. No. Yo estoy seguro que este producto es diseñado por una empresa ya en específico. Entonces. Estas empresas que hacen así estos productos así. Directos. Es porque tienen protecciones de patente también. Entonces hay que. Hay que echarle un ojito. Ring Carrier. Bueno. Aquí tenemos otros. Ya. No está mal. 41 reseñas acá. Por ejemplo. 50 ventas de esta mochila acá. Este 238. 400 ventas. No está mal tampoco. Y es de tela. Ya. 2.104. 800 ventas. Vamos a ver. Si es que por aquí aparece algo más. Ya. Seguimos. Ya. Chévere. Chévere. Listo. 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 Ya. Son cargadores para bebidas calientes. Sí. Está chévere. Este de acá. Está chévere. Este tema de. De que tenga bolsillos y todo. Ya. Bueno. Entonces sí. Son buenos productos. Déjenme ver si es que tal vez me envió frito. Acá hay otro más. Vamos a revisarle. Vamos a ver. Cómo está este de aquí. Ah ya. El mat. Que se seca solo. Sí. Este está en tendencia también. Dice. Bad mad. Dieta. Tomé. Dieta. Dieta. Maceos. ¿Qué es eso? La marca o qué será. Bueno. Earth Bad Mad Stone. Ultra Quick Dry. Ya. De los que se secan de inmediato. Sí. Esto está bastante en tendencia. Ya. De que se secan solitos. Están súper chéveres. Sí. Es un buen producto. 106 reseñas. 100 ventas. Vamos a ver el ranking. Sí. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Vamos a ver la competencia. Obviamente este producto. Hace 8 meses era buenazo. Ahorita capaz. Ya cambió. Un poquito. Pero con todo. Vamos a revisar. ¿No? Pero. Ya. Por la. Por la. La experiencia. Puede decir que este ya. Bajó un poquito sus ventas. Vamos a analizar este de acá también. Este que no tiene reseñas. Pero vamos a ver los otros. 88 reseñas. 500 ventas. Bien. A 10 dólares. Sí. 782 reseñas. 240 reseñas. 1.000 ventas. Ya. 11 reseñas. 200 ventas. 75 dólares. Güey. ¿Por qué este precio tan elevado? Que se está quedando sin stock. Uno cuando se queda sin stock. Le sube el precio. Para que el ranking no se afecte. Porque nos quedamos. Nos quedamos sin stock. Y se afecta el ranking. Ya. Este es un diseño diferente. Me parece. Sí. Está chéverazo también. Y entonces. Por ejemplo. Digamos que esto es lo antiguo. Y acá es lo nuevo. Entonces. Por eso le digo. Son productos que cambian. Siempre están cambiando. Puede ser que. Hace 8 meses. Tenga más pegue. Lo que. Primero se lanzó. Pero luego. Se hacen modificaciones. Siempre. Siempre los. Los proveedores. Están arreglando. Mejorando. Y bueno. Sí. El producto no está mal. Vamos a ver. De la premia. StoneBat. StoneBat Mat. Perna de la StoneBat Mat. 11 reseñas. Por planazo. Dice 75 dólares. ¿Por qué será que está? A veces son marcas bien establecidas. Déjenme ver. Este de aquí. StoneBat. Ya. No tiene reseñas todavía. Ya. Este es un vendedor nuevo. Vamos a ver. Cuando ha sacado el producto. Esto. Literalmente. Lo. Lo sacó. Fue. El 13 de noviembre. Pero. Hasta ahorita. No ha tenido ventas. Porque no ha conseguido. Reseñas positivas. Eso es. Siempre debemos conseguir. Reseñas positivas. Antes de hacer publicidad. Pero. Sí. Es una categoría. Que sí está un poquito competida. Si. Fuera mejor. Otro productito. Si. Estas son. Están duritas. Simple Plat. Acá tenemos una. Por ejemplo. Tiene una reseña. Y 200 ventas. Pero hay que tener. Un poquito de temor. A veces. Ya. Cuando vemos así. Porque. Estos vendedores. A veces. Aplican técnicas. Black Hat. Que dan devoluciones gratis. Con ManyChat. Contratan a personas. A que estén regalando los productos. Sí. Entonces. A veces. Todas esas compras. Son únicamente. Para conseguir reseñas. Digamos. Dice 200 ventas. Ya. De las 200. 120 son regaladas. Para conseguir 120 reseñas. Y 80 son ventas reales. Entonces. A veces hay que tener un poquito de miedo también. Cuando analizamos todo. Si no nos podemos dejar llevar. Bueno. Esos creo que eran todos los productos. ¿No es cierto? Uno. Dos. Sí. Ya. Sí. Porque aquí. Porque aquí ya. Me parece que ya lo revisamos todo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Déjenme ver aquí. Creo que este de aquí. No lo. No lo hemos visto todavía. Y creo que es el último. Bueno. Verá. De igual. Ahorita. Bueno. Ahí estamos jueves. ¿No? Si es que puede conectarse el día sábado. Porque mañana. Igual tengo. Tengo que crear unas cuentas de. De Amazon. Y Pioneer está generando un poquito de problema. Entonces. Lo que estoy haciendo. Es con otras plataformas similares a Pioneer. Creando estas cuentas. Para estos clientes. Entonces. Le parece. Si es que puede el día sábado. Y si no. Nos vemos el día lunes. Los productos. Ya están perfectos. ¿Sí? Los productos ya están perfectos. Ahora lo que yo quiero que ya haga. Usted. Ya directamente. Ya sin mostrarme. Ya los ejercicios. Que hemos hecho. Creo que hemos hecho cuatro veces. Esta. Esta dinámica. Voy a anotarle aquí. Ustedes. Wilson. Mira. Quiero que me ayude. Ya buscando los productos. Que a usted le gustaría. Ya realmente. Vender dentro de la plataforma. Entonces. Vemos el precio. En Amazon. Calculamos. En Revenue Calculator. Los gastos de Amazon. Sí. Vemos el beneficio. El beneficio. Que usted debe buscar. Es de un 30%. E incluso un poco más. Entonces. Por ejemplo. El productito. Del soporte de huevos. Buenazo. Sí. El soporte de huevos. Para la nevera. Ese producto. Es muy bueno. En China. Estaban 2.50. Y estaban como. 30 dólares. Creo que era. O 28. Entonces. Buscar así productos. Por lo menos unos 10. Pero ya. Ya los que usted. Realmente ya quiere vender. ¿Cuáles no le recomiendo? Productos que sean de a pila. Productos que tengan. Baterías internas. Productos para niños. Y bueno. Las categorías prohibidas. Que ya sabemos. Cuáles son por parte de Amazon. Todo lo que sea. De drogadicción. Alcoholismo. Tabaco. Entonces. Eso no. Y ni nada sexual. Y videojuegos. Ni nada de marcas registradas. Como Disney. Marvel. Nada de eso. Entonces. Vamos a vernos un producto. Real. Algo que se quiera vender. Una herramienta. Un accesorio. Que sea muy chévere. 10. Ya para la siguiente semana. ¿Por qué? Porque ya vamos a hacer. La negociación. Desde el día lunes. Vamos a hacer. Ejercicios de negociación. Entonces. Toda esta semana. Hemos hecho ejercicios. Para capturar productos. Ahora vamos a hacer. De negociación. De productos. Con proveedores. Entonces. Yo le voy a pasar. Bueno. Creo que ya la tiene. Pero con todo. Voy a volver a enviar. El esquema de trabajo. ¿Cuánto tiempo demora un proveedor? ¿Cuánto tiempo demora. En el paquetado? ¿Cuánto tiempo demora. Del envío. Estimadamente. Porque no hay como hacer exacto. ¿Sí? Vamos a preguntar eso. Ahí en el esquema. Ya está listo. Solamente está de cambiar su nombre. Sí. Vamos a preguntar eso. Vamos a preguntar el precio. El precio con envío. El precio con el envío. De DDP. Que básicamente. Ya está dentro. De todos los servicios arancelarios. Y no tenemos que ver. Ningún valor extra. O un forwarder. Que haga el envío. Sino que simplemente compramos. Ponemos la dirección de Amazon. Y pedimos. ¿Ya? Entonces. El día lunes. Vamos a hacer el ejercicio. De negociación de proveedores. Así que vamos a estar molestando. A los proveedores de China. Para ver. Que ustedes mismos. Ya se den cuenta. Cuando es un buen proveedor. Y cuando es un mal proveedor. A veces. Una buena comunicación. Es importante. ¿Ya? Eso sería. Entonces. Nos vemos el día. Yo creo que el día lunes. Mejor. Tranquilamente. Para que. Hoy. El día. Sábado. Sí. Hagamos los ejercicios. ¿Ya? Entonces. Hasta el día lunes. Cualquier cosa me indica. Sí. Por favor. ¿Ya? Dígame. No. No. Gracias por ver el video.